Te voy a hacer venir muchas veces seguidas Pero yo trabajo, no puedo venir diario ¿Me vas a dar a probar el bolis? Si quería comprar, pero ya no había en el semáforo ¿Si sabes como venirte? No, mi papá me trajo ¿Traes protección? Si, me acabo de quitar el cubrebocas ¿En donde te gusta venirte? Pues en el camión, como todos, ¿no? Yo digo ¿Quieres conocerme del chiquito? No sabía que tenía hijos, señora Y dime, ¿cuál posición te gusta más? Pues como estoy gordo, de portero Porque así casi no meten goles ¿Qué pasa? Gracias.